El que se llama la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia Sin la educación adecuada, un joven está en pañales ante las drogas. La educación lo es todo. La educación adecuada La educación es la misma pregunta. ¿Quién es esta vieja que vive en mi casa? Luego está Ginny, nuestra única hija. Se prometió hace poco. Yo creo que podía haber conseguido algo mejor. No es el timo de la pirámide. Muchos creen que es el timo de la pirámide, pero no lo es. La gente se asombraba porque le estuve dando el pecho hasta que tuvo cinco años y siempre digo, bueno, solo hay que ver el resultado. Al principio tú tampoco le caíste bien a mi padre. Ya. Ginny, voy a ir a verte. Pero ya. No me digas que no te vendría bien un poco de ayuda con los planes de tu boda. La vida es corta y no puedo permitirme perder ni un minuto más. ¿Llevas alguna foto de tu hija en la cartera? No, pero puede que tenga una de Sir Washington. Bueno, espero no molestar. Como padre del novio, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado. ¿Podemos limitarnos a comer? Solo quería dejar constancia de que por primera vez estamos reunidos toda la familia. Sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Cometes un grave error. ¿No ves dónde te metes? ¿De repente te interesas por lo que hago en mi vida? Sé que somos insignificantes en la inmensidad del universo. Y supongo que a lo máximo que podemos aspirar es a destacar de algún modo. ¿Pero en qué he conseguido destacar yo? Jack Nicholson. Kathy Bates. ¡Corren! ¿Qué te ha pasado? Estoy bien. Es que resulta muy extraño que pase esto. Tengo esto de cuando me hicieron la histerectomía. Han caducado, pero no pasa nada. El señor Schmidt puede sentarse ahí. ¿De acuerdo? Señor Schmidt. Señor Schmidt. A propósito de Schmidt. En una montaña perdida. Esto no es lo que vimos desde el helicóptero. Un hotel vacío. Este sitio mola. ¿Conciana? Para las seis personas más locas de los deportes de riesgo. ¿Lo estás grabando? ¡Sí! ¡Vámonos! Es el sitio perfecto. ¡Toma ya! ¡Lo conseguimos! Para divertirse. ¡Prueba! Revuélcate por la nieve. ¡Desnudos! ¡Sí! Y robar unas imágenes. ¡Vamos a sacar una toma lateral! ¡Películas americanas! ¡Chiti, chiti, chiti, bambam! No estamos haciendo una película. Estamos haciendo un anuncio. ¡Oh! ¡Guata! Pero también es el escondite perfecto. ¿Cuánto tiempo se quedará? Tres días. ¿Por qué? Para hacer una película. Para un grupo de terroristas. Me encantan las películas americanas. ¡Chiti, chiti, bambam! Que planean lo impensable. Matadlos. Leí algo sobre ese tío en el periódico. Es uno de los criminales de guerra más buscados. Tenemos que salir de aquí. No me iré hasta que están muertos. ¡Disparen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí es donde enciendan los huevos! ¡No os paréis! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Esa tablera nueva! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo no quería! ¡Salta! ¡Salta! Otra razón más por la que el snowboard es mejor que el esquí. ¿Sois de la CIA? Peor. De Hollywood. Riesgo extremo. Te cortará la respiración. Mi trabajo es un asco. No tiene futuro. Ni ventajas. Pero, tío, ¿qué? ¿Eres masaquista? ¿Intentas decir masaquista? Pero siempre tengo suerte con las chicas. Bueno, casi siempre. ¡Precioso! Ese soy yo, Joe, el agente de citaciones. Esa citación es para que se presente como testigo en el juicio contra el mafioso Freddy Marcuso. ¿Y tú? ¿Come algo? ¿Qué? ¿No llegas a Gorilla? Trabajo con un par de tíos encantadores. Quiero que tú desparezcas a todos. Eso es imposible. Yo camino erguido. Eh, chicas, ¿tienes algún trabajo para mí o no? Tengo un trabajo importante en Texas. Solo necesitas hacerlo rápido. Sara, amor, le entrego una citación. De divorcio. Seguro que se ha equivocado de persona. Eso dicen todas. Lo logré. Me debes cinco de los grandes. Eres un genio. Lo conseguí. Pero cuando todo se pone feo... Tengo olfato para los negocios. Te propongo una cosa. Si rompes mi citación y en vez de eso le das una a mi marido, te pagaré un millón de dólares. Bien, andando. Joe, corre, está aquí. ¡Ya te tengo, Gordon! Junta al Joe, intenta darle una a mi cliente. Si quieres venganza... Ha cambiado de mando. Dale esa citación o se acabó. Cuida tus pasos. Mierda. Cúbrete las espaldas. ¡Cinado, Tony! ¿Dónde demonios están? El maldito Joe empieza a ser como un clavo en el... Y hagas lo que hagas. Que no te cojan. Dije que me ayudaras, no que me desnudaras. Matthew Perry. ¿Cómo vamos a encontrarlo aquí? Damas y caballeros, si la persona que aparece en la pantalla gigante está sentado cerca de ustedes, tal vez sea portador del letal virus ébola. ¡Es el del ébola! Elizabeth Harley. Deberíamos buscar un hotel. Por favor, hacía de serenoso. Señora, no existe modo alguno de que les dé una habitación gratis. También tenemos suites, ¿saben? Bruce Campbell y Cedric The Entertainer. Voy a llamar al vidente. Videntes, videntes, llevará B o V. Colgado de Sara. ¿Es el veterinario, no? Sí, el mismo, claro. Lo que me faltaba. ¿Estamos listos? Vamos, Doc. No espere una invitación. Y mucho menos para esto. ¡Sí! Joder, después de correrse se está fumando un cigarrillo gracias a mí. Solo será un minuto. Es brillante, es mortal y sigue rodeado de imbéciles incompetentes. ¡Piensa! ¡No! Esta vez... ¡Soy una bestia sexy! ...se revelarán secretos. ¡Bajad el globo! ¡Bajad el globo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Soltad el meteorito! ¡Oh! ¡Caray! ¡En todos los huevos! Han secuestrado a uno de nuestros mejores agentes. Es tu padre. Un pacto diabólico. ¿Quién tiene a mi padre? El acertadamente llamado Miembro de Oro. Una misión peligrosa. ¿Dónde puedo encontrar al tal Miembro de Oro? 1975. ¡Aquí está, damas y caballeros! ¡Miembro de Oro! ¡Soy de Holanda! ¿Verdad que es raro? ¡Sí! Una compañera sexy. Soy Foxy Cleopatra y soy toda una mujer. ¡Toma! Un secreto de familia. ¡Papá! ¡Hola, hijo! ¿Tu coche de espía es un mini? No importa el tamaño, sino cómo lo uses. Ahora es el momento de afrontar la verdad. Llevo años con el antojo de meter un topo en la guarida del doctor. ¿Y aquí está? Así que tú eres... ¡Toco! ¡Mucho topo! ¡Gusto! He dicho topo. ¡Basta! ¡Topo! ¡Adiós! ¡Topo! Ya llega... ¡Muy bien, prenda! ¿Sabéis? ¡Guardar un secreto? ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Cállate ya! Three Pictures presenta... ¡Me encantaría montar esa potrilla! ¡Cierra el pico! ...a Mike Myers... No me reía tanto desde que era una niña. Gracias. ...la nueva estrella Beyoncé Knowles... ...y Michael Caine. ¡Feliz! En fin, todos los críos son distintos. Por ejemplo, a a mí ni yo le encanta el chocolate. ¡Scott y no! ¿Ya empezamos otra vez? ¡Scott y sí! ¡Ja, ja! ¿Qué tal qué lezo? ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Por favor, Jotas! ¡Oye, que no podemos! ¡Esos labios! ¡Es que...! ¡Hasta una vez, Scott y no! Austin Powers en Miembro de Oro. Atención a las videocassettes ilegales. Compruebe que este videocassette lleva el sello holograma de seguridad de Tripicers. La piratería es un delito, no la acepte. Exija un videocassette original de Tripicers en su videoclub. La baja calidad de los videocassettes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. Atención a las videocassettes ilegales. Atención a las videocassettes ilegales, Un antiguo poema egipcio dice Nilo, Nilo, Nilo